No sé nada a mí, lo que hice fue llorar No sé que aparece, no aparece, no es que hace pasión Y que no es que me ofrezco, no tengo ocasión No sé que siento en la cama, pero no recluso, no es que hace pasión No sé nada a mí, lo que hice fue llorar No sé nada a mí, lo que hice fue llorar No sé nada a mí, lo que hice fue llorar No sé nada a mí, lo que hice fue llorar No sé nada a mí, lo que hice fue llorar No sé nada a mí, lo que hice fue llorar No sé nada a mí, lo que hice fue llorar No sé nada a mí, lo que hice fue llorar No sé nada a mí, lo que hice fue llorar